¿Qué representa para ti poder enfrentar a esta clase de rivales? Es el primer partido de clubes internacional para el fútbol mexicano femenil aquí en el Estadio Azteca. ¿Qué representa? Pues la verdad, mucha ilusión. Creo que estamos para estas cosas y para cosas muy grandes. Hemos trabajado y creo que nos lo merecemos. Ahorita estamos trabajando al 100% y la verdad creo que vamos a dar un buen partido. ¿Qué resultado sería como el ideal, tomando en cuenta la fiesta? Que ustedes tienen un poco más de trabajo en cancha con su entrenador y ellos van a hacer su primer partido. Pues yo creo que siempre es ganar, siempre. Es el resultado que se espera. Ya el resultado de goles y eso ya se verá dentro de la cancha, pero lo primero es ganar. En cuanto a la adaptación que tienen con el profe Ángel, ¿cómo se sienten? ¿Ya más adaptadas, ya como más entendiendo su nuevo sistema? Sí, la verdad es que ha llegado a mostrarnos muchísimas cosas buenas. Yo llevo dos semanas, una semana más o menos de selección, pero me he adaptado muy bien. Creo que se presta mucho a cosas y creo que vamos para cosas muy buenas. ¿Cómo han sentido el arranque de torneo? Entendiendo que han tenido ausencias importantes, que estuvo Itzel, que es refuerzo con la selección, lo de Katy Martínez, se fue Sara, Scarlett ha estado lesionada. Entonces empezaron con muchas bajas y aún así pudieron sacar tres puntos. ¿Los demostraron que el plantel, pese a las bajas, es lo suficientemente fuerte para hacerle frente a los partidos? Sí, yo creo que es eso de la competencia interna. Sabemos que si una se va, una regresa, una se lesiona, vamos a estar ahí para suplirla. Y eso es lo principal, saber que tenemos tanto suplentes y revulsivos. ¿Es la oportunidad para ustedes como jugadoras de internacionalizarse, de que las vean otros clubes y por qué no en algún momento buscar salir de México? Sí, claro. Yo creo que cada quien tiene sus metas. Una es salir internacional, otra es quedarse aquí. Si las que buscamos salir internacionalmente, yo creo que estas son unas, como una fuente para poder mostrarse fuera de. En el entendido de que, obviamente hay una imagen negativa que acaba de dejar la selección mexicana femenil por el premio mundial y que son cosas diferentes, clubes y selecciones. ¿Qué tanto se sienten como eso, en tratar de lavar la imagen del fútbol femenil en este partido con Bayern? Pues la verdad yo creo que sí son temas diferentes. Nosotros intentamos mostrarnos 100%, ya lo que representamos es diferente, pero yo creo que el fútbol femenil es muy grande. ¿Y cuál es la sensación que te deja, como parte de esa familia del fútbol femenil, saber que no se va a poder completar un proceso rumbo al siguiente mundial, que van a tener que saltarse hasta dentro de más tiempo de lo que a lo mejor ustedes hubiesen deseado? Sí, es complicado, más que nada porque los procesos en selección son distintos. Tal vez a mí me toque, tal vez no, no lo sé. Pero es trabajar, seguir creciendo como persona y el proceso que se viene, enfrentarlo de la mejor manera. ¿Cómo te sientes previo a este partido tan importante, internacional y a un equipo también relevante? Sí, muy motivada. Sabemos que va a ser un equipo bueno, que son roces internacionales y que tenemos que salir con todo para demostrar de qué está hecha la liga y que va creciendo poco a poco. ¿Qué significa para el América como institución ser parte de este primer partido internacional? Pues simplemente es el América, sabemos que trae partidos así y tenemos que representar lo que es el América, que siempre tenemos que salir a ganar. ¿Qué tanto provecho es la cara? ¿Qué tanto conocen al Bayern? ¿Qué tanto conocen a este equipo que no le ha ido muy bien en la Bundesliga Femenina? La verdad, de mi parte no conozco mucho, pero sé que físicamente van a ser muy buenas, pero nosotras tenemos otras características que vamos a salir con todo. ¿Qué tan importante es para ustedes la internacionalización del club? Porque ahorita es el partido con el Bayern, pero dentro de unas semanas viene el torneo internacional contra rivales también de mucho peso a nivel internacional. Entonces, que el club América Femenil se empiece a conocer también ya fuera de México. Sí, estos partidos son muy importantes justo para que se vea el crecimiento de la liga, que nos está estancando, que va poco a poco. Y estos partidos para nosotras son muy... tenemos que sacar todo porque son muy exigidos, entonces tenemos que dar todo en la cancha. Seguramente irán muchas jóvenes a verlas jugar. ¿Cuál sería la importancia de tener nuevas referentes en el fútbol, nuevas jugadoras a seguir para aquellas jóvenes que van a ir a ver un partido por primera vez? Sí, sabemos que tenemos que dar un partido bueno, dar unas expectativas muy altas porque eso es lo que es el América, entonces tenemos que dejar todo, trabajar y enseñar lo que nos está enseñando el profe. ¿Qué tanto quieren lavar la imagen de lo que sucedió con la selección mexicana femenina en el premundial, no? Y en el entendido de que una cosa es selección, otra cosa es el club América, pero a nivel de fútbol mexicano, a nivel internacional. Sí, que no afecte y que justo vean que la liga sí está creciendo, que no por lo que pasó, lo que acaba de pasar estos días, afecta a la liga y vean que la liga va para arriba, tiene muy pocos años la liga, entonces tiene que crecer y no se tiene que valorar por esto que pasó. ¿Te parece injusto que se le haya señalado a la liga como uno de los grandes responsables de que la selección no pudiera ir al mundial? Pues yo creo que cada quien tiene sus críticas, sabemos que ahorita van a llover muchas críticas por lo que acaba de pasar, pero justo te digo, estos partidos van a ser importantes para poder demostrar que la liga sí está creciendo. Oye Moni, pues cómo se sienten con este partido internacional y qué les pide Ángel para este partido en especial, tomando en cuenta que físicamente tal vez hay mucha diferencia. Sí, creo que Ángel es un entrenador muy exigente, es un entrenador que nos viene a subar muchísimo, como institución estamos muy felices de tenerlo aquí porque nosotros aspiramos siempre a cosas muy importantes y él es así, él nos exige demasiado, sabemos que el viernes tenemos un partido muy interesante contra un equipo que si bien, como mencionas, es muy físico, pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestro mejor papel, sabemos de nuestras capacidades también, entonces creo que va a ser un partido muy interesante y que la gente va a poder disfrutarlo. Ustedes como jugadoras, ¿qué postura toman ante este tipo de partidos? ¿Es la oportunidad de internacionalizarse, de que las vean afuera, quizá cumplir el sueño de poder salir de México? ¿Cómo lo ven? Sí, claro, creo que tener partidos contra equipos internacionales nos abre el parámetro a todas, ver qué nos falta, qué necesitamos para llegar a esos niveles, nosotros pues obviamente aspiramos a ir a esas ligas, pero que también ellas aspiren a venir aquí, entonces que vean que también hay buen fútbol aquí, creo que la liga ha crecido demasiado, que como jugadoras hemos crecido muchísimo, es una liga muy joven, hay jugadoras muy jóvenes, tenemos en nuestro equipo jugadoras de 15 años, 17 años, entonces creo que jugar contra este tipo de equipos obviamente nos amplía el panorama de dónde estamos y a dónde queremos llegar. ¿Qué tanto les ayuda? No sé si conozcan al Bayern lo que ha pasado en la Bundesliga, porque en realidad ha estado en los últimos lugares y no ha ganado títulos, entonces no sé qué tanto también les ayuda a enfrentarse a este tipo de equipos. Sí, claro, nos ayuda muchísimo, creo que como te comento, nosotros aspiramos a cosas grandes, nosotras como jugadoras es nuestro parámetro, es ir a jugar a Europa, es representar a México en otras ligas, hacer bien las cosas, pero también ver que aquí podemos hacer buen fútbol, creo que para aspirar a ir a otro lado primero tenemos que hacer bien las cosas aquí, hacer bien las cosas con nuestros respectivos equipos, y bueno, ya lo demás vendrá, entonces creo que sí, el Bayern es un equipo interesante, nosotros también lo somos, sabemos que estamos jugando en la liga, este tipo de partidos pues también es algo interesante para nosotros y que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos da el club como tal y también nosotros medirnos al tú por tú contra este tipo de equipos que muchos también son seleccionadas alemanas, que Alemania es una potencia del fútbol femenil, entonces es algo muy bueno para nosotras. ¿Hay algo de ustedes que quiera alabar un poco la imagen del fútbol mexicano después de la eliminación de la selección mayor femenil en el premio mundial? Sí, pues yo creo que lo comentaba antes, es un mal sabor de boca para todos, nosotros representamos también a la liga, no solo es la selección nacional, creo que tenemos que tener eso claro, nosotros somos quienes nutrimos a esa selección y algo está pasando que también nos están dando los resultados, creo que nosotras como jugadoras tenemos que tomar esa responsabilidad, dar un paso hacia adelante, aceptar el reto, también de medirnos ya contra equipos que sabemos que están haciendo las cosas bien, ya no podemos no ser profesionales, tenemos que asumir el reto, enfrentarnos contra este tipo de equipos obviamente nos amplía, que vengan más partidos de estos, nosotros tenemos un torneo por ahí a mediados de agosto muy interesante contra equipos muy importantes y que también nos va a ampliar, como te comento, el panorama de dónde estamos, a dónde queremos llegar, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y también por qué no replicar lo que hacen otras selecciones, lo que hacen otros equipos y nosotras como profesionales, lo que hacen otras jugadoras y aspirar a mejores cosas. Gracias. Gracias.